Bien, lo comentábamos al inicio del programa, este martes lamentablemente falleció el primer médico en Chile por causa del COVID-19. El gastroenterólogo Rene Sánchez trabajaba en el Hospital Sotero del Río y permanecía en estado crítico cerca de un mes luchando por su vida. Dani Linares nos amplía esta información. Dani, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás. Y coincidentemente con este llamado que había hecho más temprano la autoridad de a las 9 de la noche, ofrecer un saludo, un aplauso desde los balcones, desde los hogares, hacia el personal médico, donde el día en que también nos enteramos de esta primera muerte, ¿no? De este funcionario médico del Hospital Sotero del Río que fallece finalmente producto del COVID-19. Vamos a conversar de aquello que está pasando también en nuestra red asistencial junto a Luis Enver, jefe del servicio de urgencia de la clínica METS, además presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. Luis, bueno, primero respecto a esta situación tan compleja que afecta a uno de los médicos producto del COVID-19, es una noticia que sin duda estremece, entendiendo las dificultades que tiene cada uno del personal médico en medio de esta pandemia. Bueno, sí, es bastante difícil la situación. Aprovechamos a mandar las condolencias a la familia del doctor Rene Sánchez, que es un destacado médico que dio su vida trabajando en el Hospital Sotero del Río. Así que queremos mandarle todas las condolencias a la familia. Es una situación difícil para los equipos de salud. Los equipos de salud están forzados y están dedicados al máximo a poder sacar adelante a los pacientes. Y en este momento estamos recibiendo una gran ola de pacientes. Y eso es una gran dificultad, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista personal. Aprovecho también la oportunidad de saludar a todos los médicos de urgencia. Hoy día, el Día de la Medicina de Urgencia a nivel mundial. Así que un saludo para todos ellos. Nosotros estamos 24, 7, 365 días. Así que un gran saludo para todos ellos, para todo el equipo de salud. Luis, se está comenzando ya a debatir si es que estamos cerca del PIC o no. Si hay cifras que de algún momento van a llegar a hacer colapsar el sistema. Se hablaba del mes de mayo como lo más complejo. Pero ayer incluso el propio ministro reconocía que todos los modelos que se pudieran haber revisado durante el verano se han derrumbado por completo. Y que no hay una proyección exacta. Sin embargo, se prevé que las primeras semanas de junio sí sean, sin duda, muy dificultosas en torno al trabajo del personal y también de infraestructura. A ver, los modelos epidemiológicos con los cuales se determina esto son, como lo dice la palabra, modelos. Y todo modelo depende del comportamiento de los factores que participan en él. Y uno de los factores más importantes es el comportamiento de las personas. Y eso es un factor que tenemos que nosotros tratar de atacar al máximo. Mientras más personas se enfermen, más difícil va a ser contener esto. No sacamos nada a conseguir, aumentando nuestras capacidades, si es que las personas no se preocupan de quedarse en sus casas en la cuarentena. El ministro decía ayer que los modelos se cayeron. Eso es verdad y los modelos en parte se caen porque los factores que participan del modelo no se logran modificar. Así que hay que insistir a las personas que se mantengan en sus casas, que mantengan distancia social, que cuando se transporten usen mascarillas. Y ojalá se hagan de sus casas solo para lo estrictamente necesario. Hay puntos del modelo quizás que se han atendido. Se han aumentado la cantidad de camas, se han aumentado la cantidad de ventiladores. Pero así a ese punto respecto a la gente, y ayer incluso el propio ministro ha sido un llamado a la corresponsabilidad. Decía que finalmente cada vez que se da a entender que hay más ventiladores, hay más camas, quizás hay una sensación de seguridad de las personas, decir, bueno, el sistema está todavía, está funcionando. Pero eso en un momento se va a terminar agotando, se va a poder estrechar si la gente no respeta las medidas que se dan a conocer por la autoridad. Los recursos de salud son limitados, independiente del esfuerzo. Se ha hecho un tremendo esfuerzo, tanto a nivel público como privado, para poder sacar adelante la pandemia. Se ha hecho reconversión de camas, se están utilizando máquinas de anestesia, se están utilizando distintos dispositivos, como por ejemplo se está aumentando el uso de las máscolas nasales de alto frujo. Se está intentando todo lo que humanamente y técnicamente es necesario para poder sacarlo adelante. Pero vuelvo a insistir, eso es imposible de llevarlo a cabo si es que la gente no nos ayuda. La gente tiene que quedarse en sus casas y consultar en la urgencia cuando sea estrictamente necesario. No es una invitación a que no consulten cuando se sientan enfermos, es que consulten en la urgencia cuando sea estrictamente necesario. Que utilicen las otras partes que tiene la red asistencial. Existen los servicios de atención primaria urgencia, los consultorios. Entonces que la persona consulte en urgencia exclusivamente cuando realmente lo necesita. Esa es la invitación y que cuando consulte nos trate con cariño. Los equipos de urgencia están extremadamente estresados. Los médicos de urgencia estamos reboblando nuestros turnos. Pasamos la mayor parte del tiempo más en los hospitales que en las casas. Entonces invitamos a toda la gente y les solicitamos que por favor se queden en sus casas. ¿Ha visto un poco una falta de aquello, de esta conciencia de la ciudadanía? ¿Se ve un respeto por las cuarentenas? Aquí en la región metropolitana que concentra más del 90% de los casos del COVID-19, hoy se debería tomar esa determinación si la cuarentena se extiende. ¿Cuál es su opinión respecto a aquello? ¿Debiese haber un confinamiento más estricto o que se cumpla más por la ciudadanía? A ver, mientras exista un ascenso de la enfermedad tenemos que tomar medidas. Y la autoridad sanitaria es la encargada de tomar esas medidas. Ellos tienen la información. Ellos son los que deciden que es lo mejor porque tienen la mayor cantidad de información. Y nosotros la invitación independiente de todas esas medidas es volver a reforzar a las personas que se queden en su casa y que no salgan. Que no salgan si es que no es estrictamente necesario. En ese sentido, Luiso, hoy ¿qué es lo que se está viendo en los principales centros de urgencia? Este colapso, este 90% que asusta en número, pero finalmente ¿hay un trabajo que está prácticamente al límite? El trabajo está prácticamente al límite en la gran mayoría de los centros. Y eso se debe a la gran cantidad de consultas. Se debe a que nosotros en la urgencia, producto de la saturación de las unidades de cuidado intensivo, nos estamos quedando con pacientes en la urgencia. Y eso está generando esta sobrecarga. La cantidad de pacientes ventilados en la urgencia que tienen que quedarse conectados a un ventilador mecánico aumenta día a día. Y eso se debe a que las unidades de cuidado intensivo siguen estando saturadas. Así que, nuevamente, la invitación es a que no se sobrecargue más el sistema. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con información sin duda importante, ¿no? Nicolás, cuando ya se acerca la determinación que debe tomar la autoridad durante la jornada de hoy, pensando en la región metropolitana, sobre si extender o no esta cuarentena, aparentemente habría una prórroga de aquello en siete días más. Estaremos pendientes al cual va a ser el balance oficial y la determinación de la autoridad sanitaria durante esta jornada. Sí, todo apunta a eso, Dani. Pero, de todas maneras, recordar que si se llega a levantar algún tipo de cuarentena, las medidas de cuidado se mantienen y se van a mantener durante mucho tiempo, justamente por lo que estabas comentando con el doctor a esta hora. Así que, no bajar los hombros y tener conciencia. Entender que esto no es un chiste. Dani, muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos. Gracias.